La verdad que hay un desarrollo tecnológico propio, eso es lo que yo digo, que todo este desafío está generando otros hitos. Tecnología propia, que son los cuatro primeros pueblos de la República Argentina y no hay pueblos así en el mundo, son pocas las experiencias, así que estamos generando tecnología que vamos a poder mostrar al mundo. Estamos generando además con Cauchari, por ejemplo, y acá mano de obra calificada. Estamos generando también recursos, formación de recursos humanos calificados para trabajar en el desarrollo de renovables. Así que estos creo que son proyectos sumar, sumar, en donde todo es para ganar. Primero por el cuidado del ambiente, el cuidado de la pachamama, porque se genera energía a las 24 horas, porque se amplía la capacidad de la generación de energía, porque se utiliza el sol, que es el recurso que hemos tenido de por vida y nunca lo habíamos aprovechado. Bueno, paneles solares, hay varias tecnologías, recién estábamos viendo las baterías de litio que son chinas, otros equipos inverter que son suizos. Hay distintas tecnologías, ¿no es cierto?, que concurren acá en el desarrollo científico y tecnológico que se ha generado en Jujuy. Esta escuela tiene 13 chicos, tiene 13 alumnos, y que no tenían, tenían la antena que tienen muchas escuelas o la mayoría de las escuelas rurales, pero bueno, ahora a partir de todo esta infraestructura, también EGES ha traído otra antena y ha hecho un aporte también en el marco de la responsabilidad social empresaria, no solo a la escuela, sino que la antena que han puesto, repotencia, si hay wifi público, se puede llegar también a la última milla, si tienen mucho más ancho de banda en la escuela, los chicos, ahí me decían, algunos estaban viendo hasta Netflix de acá, entonces... Pero el acceso a internet y el acceso a la información, que no es cierto, iguala, entonces... Por eso reivindico que hayamos elegido el camino de la paz en Jujuy, estamos desarrollando una tecnología cuya patente le va a pertenecer 50% a INVAP y 50% a GEMSE, a Jujuy. Sobre el desarrollo termosolar para una planta de 10 megavatios, que va a ser una planta piloto, que la vamos a montar también en Cauchari, así que estamos... Esto es... Y el año que viene, o mediado del 2021, tenemos que estar no con 300 megavatios, vamos a terminar 2019 con 300 megavatios, espero podamos terminar 2020 o mediado del 2021 con 600 megavatios y con más desarrollo y más tecnología, más formación de recursos humanos y más desarrollo y progreso para los pueblos. El trabajo es la única herramienta eficaz para terminar con la pobreza, y eso es difícil, y esa es la meta que tenemos que lograr y para eso tiene que haber progreso. Así que por eso digo, cuidemos la paz que tenemos, no cortemos rutas, no generemos violencia, le digamos adiós a la violencia, y garanticemos que a partir de esa paz, no es cierto, podamos ponernos de acuerdo y pensar en el futuro, el presente y el futuro de Jujuy.